Yo, rompiendo el hielo, siembrando con un fonte de agüita y un caramelo En el bolsillo una carterita de un ron sin hielo Y en los dos bladillos una varita pa' no comprenderlo Porque hombre pregabido vale por dos y por tres Porque sé que si me descuido por mi vendrán como diez A lo baja sabes tu men que eres artista Que unos cuantos que andan undercover me tienen la vista La vista puesta como la prensa sensacionalista Buscando cualquier pista para tacharme de su lista Pero por más que insistan, por más que se lancen cien fistas Por más que monten cien fotos sus conciertos en el lista No sabotearán mi carrera como solista Porque siempre estaré entre los primeros finalistas Aquí están los protagonistas del suceso Rap latino y esos que creen que van pa'l baile que ni se distan Soy de los que contempla la naturaleza Y descifra los códigos que hay más allá de su belleza De su grandeza, su simpleza, de su rareza De su hermosura, su figura, de su pureza Esa, colegas dicen que fluyo con ligereza Todos que de donde saco tantas ideas de la cabeza Le digo yes, alto y blindado y blenza El factor sorpresa, quien se expresa una de las patas de esta mesa Cuando estoy modo zen tengo algunas visiones Mi madre piensa que exagero y tiene sus razones Ahora me la paso más tiempo metido en estas cuestiones Tratando de transportarme que hacia otras dimensiones Quizá por eso al cantar en mis totales vibraciones Que cuando salen tocan las fibras de los corazones Son conexiones provenientes de otras regiones Las legiones celestiales de miles de constelaciones Me han hecho brujería, me han prendido velón Y han tratado de sacarme de la vía con sus maldiciones Pero no señora, pierdo el talismán Hago pal de oraciones Prendo el palo santo y pa' fuera esas vibraciones Mi turmalina negra, urano de temblor este Aguanta la peste, que esto sigue cueste lo que cueste Directo a la vena, rompiendo grillete y cadena Porque todo lo que merece un esfuerzo vale la pena Así surjan mil problemas y el camino si es cabroso Y ves si quento más riesgo hacia el río este revoltoso Si la aterriza que sea forzoso Salgo al roso por ser cauteloso Habilidoso, la piel sigiloso Me reinvento, les cambio de acento Oscilante el evento, rap del corpulento Escaso como el cemento Cuando me concentro y entro adentro de mis aposentos Siento que el momento se presta pa' derrochar talento Estoy en Miami, Florida, en el sector Miramar En un anexo tirando versos con un speed brutal Hoy estaré por aquí, mañana en Nueva York Brincamos pa' Colombia y después ¿Quién sabía lo mejor? Haciéndole el amor con amor A mi gran amor Porque si das amor lo que recibes es amor Yo, no permitas que te consume el mal humor Y si no te fue bien, tranquilo Mañana tirame con I got it Llegó la hora de olvidar los pesares Y empezaré con buen pie pa' que los éxitos no paren Agacha, que viene el ancha No juzgues mi facha Si eres que chercacha Que aquí seguimos con buena bracha Faul y vale, monta los parales Abre los canales, ven señales Que aquí también somos originales No te iguales Con las cuatro apas de la rima Que te caen encima Con el flow Jurassic de las minas Tú haces 100 temas Pero no todos te quedan bien Tú haces 100 toques Pero no todos los llenan, men Las alias rimas Ya dicen que es un represen Pero en tarima Ni siquiera tienen un performance No le estés achacando al empre tu fracaso Ni las consecuencias de tu decisión Y malos pasos Como no pensé en progreso Pa' que quieres más atraso Y seguí dándonos coñazos Como un niño Por no hacer caso En esta vida hay que ser todo un profesional No solo a nivel laboral También a nivel personal Como quieres que esto crezca Si no quieres apoyar Ni ver triunfar a los demás Solo por querer aparentar Por cantar un skinner Eres el más real Ya cámbiame ese discursito Que tú no eres Gareth One Hay que unos cuantos loquitos Con mala actitud mental Que si continúan con ella Pegaos se van a quedar Rapeando de lo mismo Hablando de lo mismo Rimando lo mismo Con lo mismo Todo el tiempo lo mismo Porque no echa a un lado el ego Y deja que el eco-centrismo Y ese pique que no tiene Guerreando a nosotros mismos Preocúpese por su carrera Ya desde que al otro Trabajar... Gracias.